Caterin Pinot y Melisa Sánchez, bienvenidas, gracias por estar aquí. Buenas tardes, que buenas que nos acompañen. Gracias por la invitación. Ahora, ¿cuáles o que tienen de diferente los alimentos funcionales, Melisa? Bueno, ese término de alimentación funcional surgió ya hace algunas décadas en Japón, porque empezaron a investigar y se dieron cuenta de que hay alimentos que nos proporcionan más que nutrientes, y esa es la parte fantástica, porque nosotros sabemos que nos alimentamos para nutrirnos, que nos dan energía, que son los alimentos que son mejores fuentes de energías que otras, pero no habíamos logrado concebir hasta hace muy poco, que ese término empezó a expandirse, que los alimentos también nos pueden proporcionar otros beneficios que están relacionados con la salud y con el mejorar nuestro sistema inmune, nuestro funcionamiento del cuerpo, o incluso ayudarnos a superar algunas enfermedades. Entonces se vuelve un concepto muy interesante, porque entonces la salud ya no va a depender solamente de que nosotros nos cuidemos con medicamentos o con otras cosas, sino que la alimentación está directamente relacionada. Es una cosa bastante maravillosa y bastante chévere. Ah, bueno, esperen que en ese punto ya entendí lo de alimentos funcionales, porque sí tengo dos conocidas que pasaron por una enfermedad muy complicada, ambas cada una pues como muy diferente, y decidieron cambiar radicalmente su alimentación. Basadas en cambiar esa alimentación, han mejorado el tema de su salud, y han visto que han tenido, pues no suplir del todo el tema de los medicamentos, pero sí algunos medicamentos que tienen efectos secundarios, que eso es lo que uno a veces no conoce muy bien, y a través de la alimentación han podido mejorar su calidad de vida. ¡Ya sé que es una alimentación! ¡Bien! 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 Entonces tengo una pregunta dentro de los alimentos. No todos tienen función, porque es que al final cuando uno se alimenta algo tiene. Lo que pasa es que mira, la alimentación se ha convertido en una cosa que se volvió solamente el, bueno, necesito calorías, necesito energía y quiero que me sepa rico. Y el alimento de función funcional no lo deja de lado, pero sí hace que nos enfoquemos en qué le estás metiendo a tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que la industria y todo el mercado, pues sin ánimo de que eso sea una crítica, nos ofrecen una amplia gama de alimentos, algunos procesados, algunos no tan procesados, las mismas frutas y los vegetales, que tienen unas características y unas cualidades. Entonces, hablamos de que son funcionales cuando esos beneficios realmente inciden en mi salud. Y sí, la verdad es que el término, pues a mi modo de ver, esto es una opinión personal, se aplica muy bien a casi todo lo que es natural. Voy a meter la cucharada. Para tener una buena alimentación, uno necesita siempre grasas, proteínas, grasas de las buenas. Necesita proteínas, hay proteínas mejores que otras. Necesita carbohidratos, y en ese aspecto también hay unos carbohidratos mejores que otros. Y hay incluso frutas que tienen carbohidratos. Y hay vitaminas y minerales. Y de todos esos nutrientes los necesitamos. Entre todos esos nutrientes vamos a encontrar alimentos que son, digámosle así, súper alimentos, que tienen la mejor de las grasas, la mejor de las proteínas. Entonces, empecemos a enumerar cuáles son aquellos alimentos que no deberían faltar en una dieta diaria y que se sabe que, si bien la alimentación es muy personal, y sé que tú, Melissa, lo trabajas desde cada quien, hay algunos alimentos que en general son buenos para todos. Sí, que en general. ¿Verdad? Entonces, hablamos, por ejemplo, de un aceite de oliva o un aceite de coco. Un aceite de oliva o un aceite de coco que tienen una calidad nutricional muy superior a los otros, empezando por la forma como se extraen, ¿cierto? Que conservan muchas de las propiedades incluso de la planta. Entonces, son aceites muy buenos para todas las preparaciones que hagamos en cocina. La primera presa es la importante, o sea, que sea extra virgen. Sí, y ahí es importante mencionar que el aceite de coco tiene mayor tolerancia a las temperaturas altas, entonces nos permite hacer ciertas frituras o ciertos sofritos sin perder del todo sus propiedades, y eso es una ventaja que tiene. Según, ¿alguna pregunta? Sí, es que no, ahí voy porque voy a pensar eso en el bolsillo. Y es que normalmente cuando uno le hagan de, bueno, en esta oportunidad al funcional, o hablamos de lo fit o de la comida, es muy costoso, y si hablamos de la canasta familiar y lo que se gana un colombiano promedio, pues entonces nunca va a poder comer saludable. No, pero los alimentos no son costosos, son aguacate que vamos a cocinar. El huevo. Son productos de la canasta familiar. Depende de donde compren el aguacate, si lo compren el poblado, les sale. Sí, 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 pero el huevo, el aguacate, la quinoa. La quinoa, entonces, aquí, es que empezamos por aquí el coco. Perfecto, porque estábamos aborrando como el aceite. Claro, es que parte de las returas. Aceite, excelente. Ay, pero mira, no, en este momento el mercado ya tiene una oferta muy amplia en aceites, que son buenos y que tienen unos precios más moderados, y por otra parte, la cantidad que tú usas es poco, porque estas preparaciones, pues si no van de la mano con que vamos a llenarla, o ya hacer unas papitas, no, o sea, son preparaciones que sí, puedes tener las mismas papas crocantes, pero hay otras técnicas que logran esa crocancia sin necesidad de tanto aceite. Me encanta, ya me gustó. Entonces, eso es lo que también me gusta, que las personas empiecen a darse cuenta, eso es parte de lo que yo quiero transmitir. Entonces, está estos alimentos que mencionamos, el aguacate, el huevo, la quinoa. La quinoa no es una semilla, es muy parecida al arroz, a los cereales, entonces se confunde con un cereal y le dicen pseudo cereal, solamente que tiene más nutrientes y nos aporta todos los aminoácidos. Entonces, se considera una buena fuente de proteína vegetal, pero esto no quiere decir, y quiero resaltar esa parte, porque he visto mucha confusión, que sea proteína, ¿cierto? Los granos y las leguminosas no son proteína. Es un pseudo cereal. Son cereales, tienen buenas cantidades de proteína, de muy buena calidad, hasta el 20% tiene la quinoa, que es un nivel que puede ser alto, pero miren que el otro 60, 60 y pico pueden ser carbohidratos. Entonces, si tú eres de las personas, porque como decía Lucía ahorita, todos no necesitamos la misma cantidad de cada uno de esos grupos grandes, si tú eres de las personas que no deben comer tanto carbohidrato, y entonces te excedes con la quinoa, porque es un superalimento, y todo el día comes quinoa y quinoa con arroz, y que no, tienes que comer quinoa de llamada, tarde o temprano, te tiene que salir la cara de llamada. Entonces, es que la quinoa me pade mal, ¿no? Es que te excediste, entonces es como empezar a escuchar nuestro cuerpo, porque nos va... Es que entre otros cosas, la variedad es precisamente lo que da el placer de comer. También, y todo se necesita en cantidades pequeñas. El chocolate es muy bueno para la salud, pero en cantidades pequeñas. Miren, Katy es una mujer, como ustedes ven, además de ser muy bonita. Hermosa. Ella es belga, y el tipo de alimentación que tú tienes, y tu tipo de cocina siempre es muy natural, muy saludable, siempre muchas verduras. Muchas verduras. Sí, y de todo, sin privarte. ¿Se le nota en la piel? Sí, mira, mira, es divina. Y ahora me dices que andas, mejor dicho, encantada con las sopas. Sí, estoy en una época de sopa. Sí, todo se puede hacer en sopa. Además, hay algo más reconfortante que una sopa, o sea, es buena hasta para el espíritu. Sí. Bueno, y no como mamá siente que eso es lo único que alimenta, no, pues yo estoy en esa etapa. Además, vengo de un país frío, entonces necesitaba allá muchas sopas. Hoy vas a hacer sopa de... Aguacate. Buenísimo. Sopa de aguacate. Sí, pero eso después, porque vamos a hacer un tema en el programa y ya regresamos con nuestros invitados. Hoy hablando de alimentos funcionales, escríbenos sus preguntas a través de nuestro Facebook de Las Tres Gracias o del Instagram, arroba Las Tres Gracias programa, arroba Lucero Vilches Cocina, además hay sorpresa en Instagram, que les vamos a ir contando. Y arroba Olga Vilches. Y yo sugiero algo, voy a resumir. Sandra se nos va dos semanitas de vacaciones que ya estaban pactadas, pero resulta que este jueves tiene un compromiso. Los voy a comprometer con el numeral, ¿puedo ir? Numeral, ¿puedo ir? Lo que ustedes digan, ¿listo? No. Ella está produciendo aciera. No, ya vos ves. ¡Tomago! ¡Tomago!